Sí, en plena luna de miel. Uy, pero como que se te adelantó el llamado, ¿no? No, yo lo sabía, por eso te estoy llamando, para felicitarte. Sí, claro, claro, fresca. Bueno, saludos. Llamar dentro de siete años, cuando esté en crisis el matrimonio y todo esté vuelto miércoles. Tatela, con estas gorditas, sí voy a la fija. Eh, aló, con Tatela, por favor. Sí, de parte de Leonardo Huáqueta. ¿Qué hubo, Taté? Con Leonardo, que dice la divorciada más linda de todo Bogotá. Que te está reconciliando con Juan Andrés. Ah, él fue el que me contestó. Uy, tan chulo el gordito, ¿no? No, 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 me parece muy bien, la familia es lo que me... No, yo solo te llamaba para ver si todavía tenías el teléfono de la amiguita tuya, aquella monita. ¿Cómo era que se llamaba? Guarni... Juanita, Juanita Guarnizo. Sí, sí, espérenlo, no, sí. Juanita Guarnizo. No, tranquila, te sigue con tus planes. Chao. ¿Cómo así que la dejaron salir? ¿Ustedes en qué están pensando? ¿Dónde está su sentido de la responsabilidad? Ay, entonces, ¿qué pretendía? ¿Que la encerráramos y no la dejáramos salir? Pues sí, no es mala idea. Ah, ya, no sea absurdo. ¿A quién la iba a encerrar? Pues mi mamá, que hasta esta noche se volvió la defensora de los derechos humanos cuando a Tránsito no la dejaba salir sino los domingos, de 4 a.m. a 7 a.m. Tránsito era mi empleada y Melanie llenó desde que usted le llenó la cabeza de cucarachas. Pues Melanie es mi empleada y mientras yo no estuviera aquí en la casa, usted estaba en la obligación de disuadirla de que se fuera. Lo bueno de todo esto es que Melanie no salió en horas de trabajo, así que quédese tranquilito. Puede que no, pero hizo algo peor, salió con ese cañón bonito. Ay, Martín, eso es problema de ella. Además, ningún jefe es dueño de la vida privada de sus empleados. Para de inconscientes, pero donde ese caribonito le haga algo a mi princesa del Magdalena Medio, ustedes son los únicos culpables. Y si le interesaba tanto, ¿por qué no se quedó a cuidarla? Pues porque me tocó ir a conseguirle las génerovas al ciego vueltas bravas, yo perdiendo el tiempo en la calle, haciéndole vueltas a ese ciego inmundo, mientras mi Melanie se estaba resbalando por el camino de la perdición. ¿Quién me queda aquí? Nelly... No, Nelly no. Luisa, no me acuerdo. Luisa. Luisa. Hola, buenas, ¿con Luisa? Sí, de parte de Leonardo Guaqueta, sí. Hola, ¿qué tal? No, es que estaba solo y quería salir a tomarme unas copas y pensé en ti. Claro. ¿De verdad? ¿Entonces paso en qué? No, 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 ese no, Leonardo Guaqueta, el de Velvet. ¿Entonces no? Ah, bueno, listo, listo, listo. En 15 minutos paso por ahí. ¿Eh? Ah, bueno, chévere, chévere. Ahora solo falta saber cuál es la tal Luisa. Luisa. A ver si... Luisa. Ay, vamos, vamos, Perú. Se me arregló la noche. Luisa. Caíste por continuidad. A mitad. Solo pestañinas de Caracas, peruana de maquillajes, polvos de la Habana. Uy, ¿cómo así? ¿Trabajando todavía? Pero de por Dios, no le regalen más el tiempo libre al sátrapa de Sergio Esteves, que la época de la esclavitud pasó hace mucho tiempo. Sí, dígale eso a su queridísima ex. ¿Y Amada qué tiene que ver en eso? Amada, no, linda, que se la tiene montada Sandra. Ay, cuánto lo siento. Eddie, Eddie, hermano, necesito hablar con usted. Uy, 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 uy. Venga, 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 venga. ¿Qué? Necesito que me preste las llaves del apartamento. ¿Y eso? Es que, si las cuentas no me fallan, esta noche llego con un pedacito de carne. ¿Qué tipo de carne? Uy, pues no sé, hermano, pero usted sabe que yo no soy remilgado, ¿no? Usted sí es una porquería, ¿no? Ya lo hablamos. No me vaya a llegar con fufurufas a la casa ni me vaya a formar fiesta. Usted sabe que Sandra tiene que descansar. Uy, sí, tan considerado. ¿Por qué al lugar de eso no la invita a la fiesta? Ella también necesita divertirse, ¿no? Ya le dije, si va a llevar una vieja a la casa, sea discreta. Tranquilo, hermano. Yo solo advierto a la nena. Nena, si me va a gritar, me grita pasita, ¿eh? Je, 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 je. Venga. ¡Venga! 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 ¿Qué hace? No, acariciando el gran espacio en que no está ¿Y la frase no es el breve espacio? En el caso de Melanie, no Lo que le sobra de cuerpo le falta de corazón Si lo sabré yo No sufra por amor, Martín Mire quién habla Por eso mismo que se lo digo Ay, amada, ¿por qué a nosotros nos pasan estas cosas? ¿Por qué los soteros sufrimos tanto por amor? Será porque nuestros padres nunca nos enseñaron Cómo conservar una relación afectiva sana ¿Será que somos unos analfabetos afectivos que llaman? Creo que lo que aprendimos fue de manera empírica Si por lo menos nos hubiesen enseñado A cómo escoger una pareja Ahí sí estoy de acuerdo con usted El amor es una cosa de química Y quizá por estar pendiente de la química Es que nos va como nos va Mire, amada Así me presentaran a mí Las mujeres más lindas del mundo Yo volvería siempre a escoger a Melanie Es la mujer más hermosa que hay Perfecta Tal vez ella no es para usted Pero yo siempre seguiré insistiendo Martín, aterrice Mire, mientras usted estaba viado por ella Ella está saliendo con otro Pero ella no lo hace por maldad Lo que pasa es que es muy chiquita Y no se ha dado cuenta que yo soy el hombre de su vida Y por lo que yo he visto Creo que no se va a dar cuenta nunca Esa Esa es la diferencia entre usted y yo, mamá Usted se deja amedrentar por los golpes que da la vida Si a un cambio lucho contra el destino Así se oponga a mis designios Eso se llama inconsciencia No Eso se llama amor El más puro y lindo amor Pero usted no sabe nada de eso ¿Y usted cree que yo no amo a Sergio? No como yo a Melanie Cuando yo amo dejo mi piel, dejo mi carne, dejo mi corazón, dejo mis lágrimas Martín, para amar no hay que ser masoquista Llámelo como quiera Masoquismo Obsesión Locura Pero lo que sí le digo es que yo voy a luchar por Melanie Hasta el último día de mi vida ¿O sea? No tomé tanto Es que necesito fuerza para lo que voy a decir ¿De qué está hablando? Mire Hansel Yo le digo la verdad La cara al que se me dé La gana Pero es que Usted se ha portado bien conmigo Entonces no va a ser tan fácil ¿Cómo así? Ya me está asustando Eso es porque intuyo lo que le voy a decir, ¿no? Pues entonces dígalo de una vez Vea Chilo Usted es chévere Yo he pasado rico con usted Pero Pero yo quiero que ya dejemos las cosas así ¿No sabe que usted está terminando conmigo? Ay, tampoco se lo tomé tan a pecho Mire, mujeres en el mundo que están interesadas en usted Todas Para la muestra Lucy No, pero es que a mí no me interesa nadie más A mí me interesa usted Ay, Ancelito Entonces lo siento mucho Porque es que Yo ya quiero terminar este juego ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro ¿Esto fue un juego para usted? ¿Eso fue? Ay, bueno, ya Tampoco se me va a poner trascendental, ¿no? No, mijito El tiempo ya pasó Usted tuvo lo suyo Yo tuve lo mío ¿Listo? Ya, fin de la historia, ¿no? Le conté a Amada Todo lo que hice Para que Verónica y Sergio Se volvieran a encontrar No Me imagino cómo se puso Pues sorprendentemente Tomó la noticia